La Universidad de San Carlos La Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente de AEU, están liberando las puertas de ingreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala luego que estudiantes, supuestos estudiantes, también representantes de la U, habían tomado dichas instalaciones. Como ustedes pueden observar, en estos instantes los representantes estudiantiles están quitando varios escritorios, varias mallas que habían colocado estos supuestos estudiantes universitarios. Los líderes de este movimiento han indicado que las personas responsables en haber tomado las instalaciones de la U son estudiantes normalistas, normalistas quienes fueron apoyados aparentemente por uno de los ex rey feos universitarios, mejor conocido como Boquerón. Como ustedes pueden observar, en estos instantes están quitando los candados y algunas cintas y pitas que habían colocado los supuestos estudiantes universitarios. Es importante indicar que según los representantes estudiantiles de AEU, quienes tienen el poder en estos momentos, han afirmado que no estarán permitiendo este tipo de acciones que están perjudicando a centenares de estudiantes universitarios dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a ver si podemos entrevistar a uno de los representantes estudiantiles, que nos estará explicando el motivo. ¿Quiénes eran las personas que habían tomado la universidad? Bueno, eso es lo que se está tratando de determinar, si son estudiantes universitarios o son personas infiltradas. Hasta donde tenemos conocimiento son personas que definitivamente no pertenecen a esta casa de estudios. Y lo que están demandando de alguna manera es una pronta convocatoria para las próximas elecciones de la AEU. Pero la convocatoria en este momento aún no ha salido porque aún está en la misma fecha para la realización de la misma. Se comentaba que eran supuestos estudiantes de las escuelas normales con el apoyo del famoso ex rey feo universitario Boquerón. Así es, eso es lo que se ha logrado determinar. Quien encabezaba este tipo de protestas ridículas realmente es quien fungía como secretario general junto a la AEU. No entiendo por qué él de alguna manera señala algún proceso en el cual él no estaba, del cual él fue parte. Pero que en este momento pues él debe presentar sus pruebas y que también de la misma manera participe en el lección. ¿Nos estará permitiendo más este tipo de cierre dentro de la universidad de supuestos estudiantes universitarios? Nosotros no vamos a permitir ningún cierre de esta naturaleza. Toda vez todo va en contra de la autonomía, de la misma academia. No vamos a ser, en esta vez no vamos a ser tolerantes. Hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria para que se presente a estudiar esta tarde. Para ya en vista de que ya están normalizadas las actividades dentro de la AEU. Gracias, como ustedes pueden observar, pues los estudiantes universitarios de AEU están quitando los candados que habían colocado los supuestos estudiantes sancarlistas, quienes afirman pues que eran estudiantes de las escuelas normales con el apoyo del ex rey feo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mejor conocido como Boquerón. Esta es parte de la información que nosotros les estamos trasladando en estos instantes, en vivo y en directo, donde estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, acaban de liberar las puertas que habían sido tomadas a partir de las 6 de la mañana. Esta es parte de la información, yo regreso al estudio central por una Guatemala en paz. En cámara José Orellana, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.